regalo ahora mismo mil pesos si me da 50 pechadas y es fácil apoyos y algún animal para hacer 50 pechadas trato 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 espérate tú estás cotizado con tu micrófono sí dime tú porque yo tengo así yo tengo a responder lo que tú me preguntes yo quiero responder lo que tú me digas que te pregunte para que tú me respondas no yo no entiendo yo quiero que tú me pregunte lo que tú me responda para que tú me pregunto con este puñalito de acero como me decoración haría yo un puñalcito de acero como más con él no 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 con calor dañan los tenis vengo y te entro a trompar de una vez se me mojan esos tenis de una vez tenemos en la calle estamos en todos lados broma la chicha te tiene ubicado no sabes todos los golpes que hemos aguantado machetazo promazo y carrera en todos los lados atención mi gente de eeuu la llevo pero que está bueno de tener más crédito marca ya al número que está la pantalla consulta totalmente gratis y sin ningún tipo de compromiso atención a los seguidores míos de aquí del bron de broma la chicha claribel delis a la hora que usted quiera una comida exquisita solamente tienes que llamar a claribel delis hola 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 buenas bienvenido una vez más a este es un programa de broma la chicha mi gente como siempre como siempre le digo suscríbase de canal activa la campanita y de en su comentario abajo de la cajita miren con que nos encontramos en el día de hoy miren para allá que lo que para mí o todo frío todo tranquilo todo nieve todo pero no sé la marca pero está lindo yo no sé qué marca son los tenis tuyos dale a los tenis de él parecen unos perritos burdos manito llévate de mí oye se curó con lo tuyo no están de nada ahora si tú me hablas de lo mío que son croquis negros y no ando en esa eso tú lo ponen en el sol y fría en tres huevos cuál eso tú estás loco va a poner son unos pedales de 1200 así no de cuatro de cuatro mil doscientos pesos tenis media y son original hasta la taza volteate oye tú eres un pariguayo porque tú no puedes decir que supuestamente se va a hacer un huevo si tú dices que seas un pollo cocinado y de todo es diferente todo el tiempo se cocinan pollo y de todo es como como vamos cocina pollo si eso lo he tenido yo pinteado pues es un calentón como un horno no tú sabes que no mira ese tipo amigo me va a caben tú sabes que él siempre a toda la gente que yo entrevisto él siempre le suelta su pesito claro que tranquila que lo que tiene cuatro cientos pero como él como se le ve el físico de que espérate 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 como que el suelta que se le ve una olla encima como tú ves un hombre bermuda así con ese solazo es que está pasando la de caída es que yo lo conozco es que yo lo conozco todo el tiempo pone huevo este y a este tú lo conoces compadre no le veas así no mi loco es para que él te vea aporta toque lo que dame luz tú sabes que tú pero iba a tirar una que lo que es porque me quitaste el micrófono se me fue la cotorra se me fue la cotorra un ejemplo para que te suelten tu par de pesos como tú convence una gente para que ese perro o coge la entrevista para ti y que nos lleve el diablo a nosotros espérate wey aguantate claro porque él viene y prende el motor para dañar la maldita vaina entonces va a cobrar al maldito frieto que lleva atrás le va a cobrar su pasaje y a nosotros que nos lleve el diablo que no comamos ya espérate espérate oye que tipo de cotorra tú le das que oye bien ahí no me está gustando me está faltando pero mira para allá porque es que está mirando la cámara está mirando el carro mira la cámara ahí aguantate wey aguantate y modo rejo cilindraje palanqueo esto es calle de verduras no lo veo porque tú dices que no te está gustando el que tú dijiste no me está gustando y no es que me está pecoceando pero que tú tienes que mirar la cámara claro donde está la cámara ver a un carro que hay ahí mira la de mi manito él aquí anda hasta el forro negro con blanco mirar aquí donde está la negra la letra señala y tú señala mira mira ahora mismo tú estás diciendo mira la luz claro es la cámara claro sí o no claro sí o no es sí o no sí ahora sí oye como tú vas a ser tu cuarto cuando tú le pedí una gente porque tú sabes que tú eres un tigre que tú eres joseador como tú jose un ejemplo para tú pedirle ese pan amigo que es de allá de europa como hoy compañero póngame atención oye que como tú o sea a la hora de que tú quieres que te pongan par de peso porque se pan amigo de europa yo tengo repetir la vaina dos veces el pana tuyo de europa y vino a representar a nosotros hoy aquí vamos hoy un verbo de él para ver que lo que con él la influencia del aquí saluda lo que manito lindo soy yo fulano de tal fulano y tiene que dar su nombre no tiene a su nombre de eso por todo con la calentura que lo que tiene que hablaba acá en la calentura que lo que da melú en que tú estás todo frío todo tranquilo todo nieve todo el vacilón aquí con la gente mía en vacilón con la gente tuya que lo llevaría ya que la en vacilón en la avenida no 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 tú te envase pero en vacilón no verdad claro para dónde te invitaría a nosotros el hermano el manuel viene de por ahí él no sabe a dónde va a salir aquí hermano como él te va a llevar no hay vacilón para mí hoy entonces si está bien cuando tú lo vas llevaba si la ven pedro de copa diciendo que hay un colmado clásico allí que yo me metí a vuestra viejo a nivel de tigre pero la cámara por ver acá lo que tú estás recortando con el micrófono y que lo que te dice y tú va a bajar seco va a bajar con par de malas como de la vuelta con par de malas pues tengo que tener mi efectivo fuerte chule a él le ponen un par de pesos para chule a ese hombre y de todo modo reo cilindraje palanqueo esto es calle de verduras está bien pero háblame de ese ejercicio que él te hizo ahí te habían hecho eso te habían hecho eso a ti te habían hecho eso lo que él me hizo ahora mismo no no me lo vean ya lo que es con el todo de esa tipa no está de nada no está de nada es mujer tuya es la mujer de él es la mujer de quién ay no 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 ve acá oye ve acá ven ve acá ve este bello espejo ve acá ve acá mira esa es la jeva de él no se sabe ve acá mira es hombre o mujer porque yo estoy confundido es mujer es mujer es mujer ella a ella hay que darle un uso maternal ahora mismo como es mira mi amor yo quiero par de besitos clásicos tuyo ahora mismo a ver si es verdad que tu me teman es porque tu te chule a ese loco allí te voy a besar yo a ti ay no porque yo lo que estoy en mi feria con boca chula ajá ya tu sabes que lo que ya tu sabes que te van a operar tu te chule a te con boca chula con la chamaquita clásica que está allá si ajá me di una chulia del diablo ve acá para esto mira pero por que que tu dices que esta nota de nada no 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 si pero ella me tiene confundida ve acá diablo eso loco se le va la huevo eso normal mismo ustedes saben como es Óyeme, ponme claro, porque ella tiene una ropa como de hombre, compadre. ¡Ey, Asel! ¡Ey, Asel! ¿Pero qué? ¡Fuera, a ti qué! Tranquilo. Óyeme, escúchame. Escúchame. ¿Es hombre o mujer? Porque yo... Es mujer, es mujer, es mujer. ¿Por qué tú dices que no está de nada? ¿Que yo dije que ella no está de nada? Sí, cuando ella estaba allí. Nada más si no me ha dado un par de besitos para probarnos. ¿Que es lo que nos probamos? Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey, rey! ¡Yo entré en toa! ¡Ey! ¿Tú me estás mirando a mí? Yo entré en toa que lo que... ¡Ey lo que decía a mí que tú me estás mirando! ¡Dame, Lucas! ¡Dame, Lucas! ¡Dame, Lucas! ¡Dame, Lucas! Mira, ¿y cómo tú sabes cuando una mujer es hembro o varón? ¿eh? ¿Cómo tú te das cuenta cuando una mujer es hembro o es varón? Él no sabe. No, yo no sé. No sé. Jay, a ti te da trabajo. Bueno, dependiendo de la temperatura del calor. Ahora mismo está caliente la temperatura. Sí, está caliente. ¿Entonces tú tienes? Está caliente. ¿Entonces tú tienes? Está caliente. Está caliente. Está caliente. ¿Te das? ¿Te das sí o no? Vamos a ser sinceros. Claro que me da, claro que me da. Pero entonces, ¿cuándo la temperatura está caliente? Cuando la temperatura está caliente. Ah, pues tú tienes ahora. Un poquito. Por lo menos sincero. Si te digo que no te estoy hablando mentira. Y cuando está fría. Porque tú me estás preguntando para que yo te diga que sí. ¿Cuál está fría la temperatura? Ahorita, de las cuatro de la tarde. Y te da grajo ahí. Oye, que lo que. Le voy a regalar ahora mismo mil pesos si me da 50 pechadas ahí. Y es fácil. Ah, pues yo soy algún animal para hacer 50 pechadas. ¿Cómo animal? Eso es fisiculturista. Un caballo para hacer 50 pechadas. Está bien, mira. Eso es fisiculturista. Está bien este. Te va a las 500 para que haga 100. Y es fácil. Mira, es cierto que la gente como tú ven la cosa doble. Dependiendo. ¿Cuándo vas? Ponte de frente, compadre. ¿De qué? Escúchame lo que te digo. Escúchame lo que te digo. Espérate. ¿Tú estás escotizado con tu micrófono? Pero espérate. ¡Vamos, ponte escotizado! ¡Jajaja! 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 Este te dice una pregunta. Este te dice una pregunta. Es verdad que la gente como tú ven la cosa doble. ¿Que tú la ves? Dependiendo. ¿De qué? Dependiendo el clima. ¿Este clima? Dependiendo el panorama. ¿Cómo tú lo estás viendo? Si el sol está muy caliente, puede que vea 4 o 5. ¿Y ahora? Pero ahora mismo como la temperatura está fría, estoy viendo uno. ¿A quién? Oye, ahora está fría ahora. El solo. ¿Y a mí? Dependiendo lo que tú me digas, yo te veo. Pues yo da más peor de la cámara ahora mismo. ¿Por qué? ¿Y tú no ves que yo da más peor de la cámara? Dependiendo de lo que tú le digas, a ver. Vaya. No, espérate. Dependiendo de lo que tú le digas, hazle una pregunta porque está dependiendo de lo que tú digas. Está bien. Dale. ¿Qué te pregunto? ¿Qué es lo que? ¿Qué te pregunto? Dámelo. Pero dime qué te pregunto. No, pero dime tú. Porque yo te voy a responder lo que tú me preguntes, yo te lo voy a hacer. Ahí está. Yo quiero responderte lo que tú me digas que te preguntes. ¿Eh? Para que tú me respondas. ¿Qué es lo que? Escucha, yo quiero responderte lo que tú me digas que te preguntes para que tú me respondas. ¿Cómo es? Yo quiero responderte lo que tú me digas que te preguntes para que tú me respondas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo quiero responderte lo que tú me digas que te preguntes para que tú me respondas. No, yo no entiendo nada Oye, dímelo tú Lo que yo dije Yo quiero que tú me preguntes No, yo quiero Lo que tú me respondas No, yo quiero responderte Lo que tú me preguntes Para que tú me respondas Yo quiero que tú me preguntes Lo que tú me respondas Para que tú me preguntes No Qué incómodo Mira, vamos a hacerle una entrevista A Luigi Graff Espera, te ponte aquí Pero de qué va a hablar Luigi Graff Pero sáquenme el efectivo Para yo motivarme Porque ustedes Ahí es que lo dan Dale Dale algo, ven tú Dale algo Regálale algo No, no Sácame papeleta Dale algo Ah, pues tú crees que yo estoy de limona Sácame papeleta Pero tú con quién es Sácame efectivo muchachos Tú con quinientos No, ya me diste miedo Ya me diste miedo Dale quinientos No, quinientos pesos muy chido Ah, pues tú lo trabajaste Lo cuarto Quinientos pesos muy chido Por tú lo trabajaste Lo cuarto Cuánto muchachos ¿Cuánto tú quieres que él te entregue? Sacame una papeleta gorda Y para yo buscame Sacame una papeleta gorda ¿Y qué es una papeleta gorda? Una papeleta gorda De la que los tígeres me ponen ¿Cuáles son? ¿De cuánto ustedes me ponen a mí Cuando ustedes van allí El cachón de la rubia? Doscientos pesos ¿Doscientos? Doscientos pero que él me dijo lo encontraste entendido en una casa no no digas que se lo llevo cuando 400 pesos lo compre pero si ese pantalón no vale 400 como tú vas a decir que ese pantalón no vale un hombre que te llevaste que te lleva tal que yo no me lleven a mira tú creen dios nosotros somos de pantalón largo sí lo dijiste tú que eres claro desde cuando desde cuando era cristiano la secreta está bien dónde está dios allá arriba en el cielo y quién está con nosotros papá dios entonces cómo está allá arriba y aquí abajo bueno dependiendo tú eres papá dios nada más si me brega si no me brega no eres nadie tú eres mi papá dios y me brego si no no eres nadie esa pregunta que él te hizo está buena si como él puede estar en dos lugares está en el cielo y está aquí porque tú tienes que explicarle a la gente porque la gente quiere saber hay mucha gente que están perdido y no sabe si dame luz tú debería poner una cadenita de esa loco tuyo que está hablando de cadena son tres que tú tenés no dos dama tiene dos dama tiene tú me quiere quitar no yo ni porque si tú me brega con mi efectivo yo no tengo porque aquí está tenés que te dé lo mío loco tú tienes que ver en tu casa mira lo que tú ditan del doctor la otra vez que voy para ella ahora mientras no sé yo vendo lo que el dijo dije que que él está quedado cuenta de granavita de barata o esa paloma no porque lo voy a decir de verdad dijo dije que el carro del tabaco quedado por 3.000 está dañado todavía lo vamos a llevar ahora está dañado todavía voy a estar viendo el carro si viene dios y el diablo y te dice tiene que irte con uno de los dos con quien tú te vas me voy con el diablo porque porque soy modo reo me voy chencho que lo que dice modo reo pero que es un modo reo que yo no sé aguanta pero que es un modo reo modo reo que no vamos chencho pero que diablo es chencho no vamos chencho en la avenida que es eso chencho en la avenida que no vamos júpiter que júpiter nos vamos cilindraje de aquí para allá que lo que un cilindraje que tiene que dar explicada cada palabra y cada verbo para que la gente aprenda para que la gente aprenda para que dime no dime tú pero de tu copa y ven acá ven vamos a hablar ven para de aquí de verdad saca lo que se acuerda que yo no tengo cuarto en efectivo encima ven atiende responde la pregunta de lo que creo que un cilindra cilindraje que es cilindraje de un motor mire un cilindro de un motor ahí y tú andas y andre está la culata y el cilindro y tú andas y es así que yo ando por lo reo ahora cuál es la palabra o lo reo que tiene que ver modo reo carcelero 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 preso la malvina 1 el hospital pasa te la bonde que tú llegas me un tatuaje ahí escucha me pasa te la tomas lo que todo eso es tuyo papi mira si tú pudieras elegir tu muerte como tú le eligiera como violado como si tú pudieras elegir como morir para tu morir y espérate un ejemplo como tú le eligiera violado matado a palo o quemado a tiro no 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 de esas tres que yo digo no es que no es que tú no puedes poner de las tres preguntas esas tres tiene que elegir una de violado matado a palo o quemado violado porque no pero pero porque violado pero porque violado pero tú no oye lo que él me dijo que tú prefieres morir violado quemado o quemado o matado a palo por la multitud que pero no yo que voy a morir a matar morir violado y no mataba a multitud pero porque violado porque mejor morir violado porque mejor violado porque mejor lo mío de una bella también porque tú tienes que decir si es que tú por ejemplo quieres quedarte en el mundo viviendo porque está bien y si dame lo dame lo porque mejor violado para ti dame lo que es lo que es lo que es mejor para ti morir violado o prefiero morir matado a multitud no porque mejor para ti morir violado guamori quemado ya para que me suelte porque quemado por qué quemado por qué quemado dámelo dámelo por qué preferirte morir quemado por qué preferirte morir quemado por qué preferir morir quemado ajá es duro morir quemado pero por decir roba pero ya entonces pero si roba si roba no robó como me matan a palo porque es un cuento ya porque esto se la pone tan incómoda aquí cerra aguántate que mientras más dura más te pagan no pero que ya no tengo más la pregunta que tú prefieres gana de tu cuarto subiendo blog para una quinta o parate aquí hablar dos o tres cositas subiendo blog para una quinta más mejor porque porque ya no tengo más cotorra cuando va ven que no hemos terminado no me sacan ferias para motivarme mi loco está tranquilo y claro que fue que fue que fue cuando tú tienes los bolsillos pero que estaría con 100 pesos con 100 tranquilo ven una papeleta de un tigre no no yo vamos a hacer no pero no no ve en contra que me intentaba ver cómo se motivó un loco un loco hablando ahora ve lo que tú vas acá no no puede ver gorda no puede ver no no puede ver tú la vas a caer del bolsillo ven no te he hecho nada que hoy porque lo que le pasa a este hoy lo que yo si un algún guayo agua yo la matan y fue muñeca que compró está bien ven 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 compadre la mecha de la vaina que eso tiene de sorpresa de sorpresa pero abre la mano no 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 cuando 50 pesos estoy perdiendo mi cumple acá toma pero no es eso pero acá mucho con eso tu cumple tumbar yo no tengo compromiso como tú no tienes compromiso que es lo que te pasa hoy tú estás tú estás como acelic que fue ven acá jay como te gusta la mujer te gusta la mujer moderna moderna porque tú sabes lo que una mujer moderna la que tiene los motores y atrás me gustan así me encantan cuando te da una mujer de esa moderna para que tú la abre todavía no han bregado pero nos mandan el aire me gusta y el tiki tiki ya sabemos ya sabemos aparte que tú siempre lo que no te que te que el tiki tiki la pantalla a la pantalla mira la cama tuya de cuánta pulgada es Autopedico de la renta ¿Qué es la? De 60 pulgadas ¿De 60? De 60 ¿Cuánto tú dices por esa cama? Esprinen el colchón y esprinen la obra ¿La vas a hacer el diablo? Autopedico de la renta ¿De la renta ahora? ¿Cuánto tú dices por esa cama? 1500 pesos ¿1500? Autopedico de la renta Autopedico de la renta Cerramos aquí Cerramos aquí que no hay efectivo Ven a hiciste una vaina Ven a hiciste una vaina Para ir a tu barata Tú lo que hará que tú tienes Hoy tú estás como raro ¿Qué fue lo que él se metió a hacer? No, ya esto se acabó ya Esto se acabó ya ¿Por qué él usa patillas? No, para el dolor de cabeza No A mí no me da dolor de cabeza De la de payaso y de vaina ¿Cómo hacía la de payaso? ¿Cuáles son esas? Esas son las que lo usan Las venden allí ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? La patilla ¿La quién? La patilla ¿Qué? ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es? ¿Eso es la patilla? La que te dice Ampicilina quinier ¿Para qué sirve eso? Ampicilina Apirina Piscina Piscina Pizza Oficina Picapollo Yaroa Oficina Oficina Estamos aquí John Albert John Albert Outing Paul Auto Outing Paul Outing Paul Mira tú ahí Ya míralo ahí Te lo voy a poner fácil Ya yo no te voy a pagar ¿Por qué? Ya tú estás mencionando Una gente ahí Fue el que me dijo Y tú tienes que mencionar Juan Crédito Juan Crédito El que te arregle el crédito Juan Crédito Manito lindo Estamos aquí Opracha Opre Opre El que te arregla el crédito A la hora de arreglar su crédito Solamente tienen que ir ¿Dónde Juan? Outing Paul No, no Juan Crédito Juan Crédito Manito lindo Soy yo el muchachito tuyo Juan Crédito El que te arregle el crédito En Estados Unidos Juan Crédito Soy yo el muchachito tuyo Dí esto Lo que yo dije Tú vas a decir Juan Crédito El que te arregle el crédito En Estados Unidos Si usted no tiene crédito Tiene que tirarle a Juan Crédito Para que le arregle el crédito Y si después que le arregle el crédito Le tiene que tirar Para que le dé un préstamo Porque Juan Crédito Presta Si dijiste todo eso Ya tú sabes Te voy a poner una moña sabrosa Juan Crédito Si tú no tienes crédito Ven para donde hay Juan Crédito Ajá Falta muchas cosas Falta más Ya me voy Mira eso Como pasa por la cámara ¿Cómo que llama? John Albert Auto Impul John Albert Auto Impul Lo mejor en vehículo Ande le prestan los vehículos a Jane Tú le han prestado los carros John Albert El Outing Pole Los mejores de Lucerna Los mejores de Lucerna Ya tú sabes Los mejores vehículos que hay ahí John Albert ¿Vehiculos de esos ahí? Te han dado vehículos Para que tú ande en ellos Todavía no me han dado ni uno El que lo dijo Porque anda en uno Mira Díez Con este puñalito de acero ¿Cómo me descorazonaría yo? ¿Dudísimo eso? Con este puñalito de acero ¿Cómo me descorazonaría yo? Menor Vete para allí Vete para allá ¿Por qué lo que dices eso? Ah pero que tú te pasas ¡Dale! 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 Dale con el puñalito de acero El Tamacá ¿Ve? Ven, dale Con ese puñalito de acero En la calle Así Igualito a ti Igualito a ti ¿A quién es que se parece? Con este puñalito de acero ¿Cómo me descorazonaría yo? Con este puñalito de acero ¿Cómo me descorazonaría yo? Con este puñalito ¿Cómo es? Con este puñalito de acero ¿Cómo me descorazonaría yo? Con este puñalcito de acero ¿Cómo me descorazonaría yo? No Suéltame No, no, no Ya, ya No, no, no Escucha Vamos a la trompa No, hacer, no hacer Quien no tiene Ustedes no tienen el festigo Si no viste que a los primeros Ustedes brigaban de a mil y pico Y ahora están en cotorra y quedando ya a 50 pesos Como que si uno es algún vicioso Que lo que a ustedes les pasa Yo no fumo Atiéndeme Usted fue que me dio a mi que le diera 50 pesos Porque eso es lo que él se merece No, el hombre está aquí ya No tiene ni uno en los bolsillos Está rebelde por eso En verdad, hay que darle su efectivo Al hombre hay que darle su efectivo El loquito tuyo Ponle 50 a acero y ya Pero 50 a qué Nada más dime eso que te voy a pagar ahora mismo Con este puñalito de acero como me decorazonaría yo Con este puñalcito de acero como me conoces Con este puñal... ¡Ey! Está aquí para su palo, un malajo ¿Y por qué? Está haciendo calor Si me dañan los tenis, vengo y te entro a trompar de una vez Se me mojan esos tenis De una vez tenemos agua No, te lo estoy diciendo Pero el agua no daña Lo tengo que ir aquí ¡Ey! 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 Nelcy Pauta, mámela allá arriba Cuídate en la calle, estamos en todos lados Roma, la chelcha te tiene ubicado Tú no sabes todos los golpes que hemos aguantado Machetazo, promazo y carrera en todos lados Nelcy Pauta, no me la pare